¿Te apasiona el mundo de las uñas? ¿Te gustaría formar parte de esta hermosa carrera? Es tu oportunidad, empezamos módulos básicos este 10 de enero del 2016. Tenemos mucho aprendizaje en nuestros módulos totalmente renovados. Recuerda, te esperamos en nuestra sala técnica de Último Inc. Puedes buscar información a través de nuestra página web www.organicnailju.com No lo olvides, te esperamos. Susan, Marvy, Wendy, Juan David ¡Y que nada te detenga!